Muchas gracias por haber venido y me pido de tomar una excusa por usar gafas oscuras para estar presa, por encontrándome, por tener abús, posesión de inflamación con multidad o de la cognitiva, entonces me impide usar gafas normales. Pero yo quiero agradecerles su asistencia y aprovechar para, tal vez por primera vez en varias semanas, hablar de nuestras iniciativas, porque han construido un escenario para constantemente ponernos a la defensiva, a estar refiriéndonos a temas que hacen parte de la agenda de propaganda negra, de prestigio y de las estrategias de judicialización de la política para impedir precisamente que este proyecto ciudadano continúe abriéndose camino en Santa Marta y en el departamento de Magdalena. Bueno, nosotros anunciamos unas candidaturas a la alcaldía distrital y a la gobernación del departamento y, si ustedes recuerdan, antes del anuncio de estas candidaturas ya teníamos en un proceso de la bochornosa y lamentable judicialización de la política de oposición alternativa que nosotros encarnamos. Y, posterior al anuncio que hicimos en la registraduría, se vino una andanada de procesos y de acciones judiciales en contra nuestra. Esto condujo a nuestro movimiento a una decisión, y es a apelar al conjunto de las bases de fuerzas ciudadanas en Santa Marta y en el departamento de Magdalena para que sean ellos los que participen de una convención distrital y de una convención departamental y no solo escojan candidatos a irles al concejal, al consejo, o candidatos a las consolas municipales, en el caso del departamento, a la asamblea, sino además a la alcaldía y la gobernación. Por tanto, la candidatura mía y la candidatura que fue anunciada de Irina Johnson a la alcaldía queda supeditada a las decisiones que se tomen en esa convención. Y esto es así, en el tanto somos un movimiento ciudadano, un movimiento de carácter democrático. Todo el que tenga aspiraciones a ser I, ser concejal, ser diputado, ser alcalde, o ser gobernador por fuerza ciudadana, habrá de someter su nombre a consideración de los delegados que se eligerán democráticamente entre ciudadanos militantes o simpatizantes de esta fuerza que pertenece a la comunidad. Estamos seguros que ninguna otra organización política en el distrito, en el departamento, tomará una decisión de esta naturaleza. Y nosotros lo hacemos porque venimos no de clanes familiares, no de las élites económicas, no de mafias, de la parapolítica que durante tanto tiempo gobernaron en el distrito de Santa Marta y han gobernado en el departamento del Magdalena, sino que pertenecemos a sectores populares donde nosotros venimos ya a las clases medias y sometemos nuestra candidatura y la candidatura que presentamos a la alcaldía de esos ciudadanos, de esos sectores populares y de esas capas medias de la población. El único objetivo, o el objetivo principal, entonces, será, tanto de la convención distrital como de la convención departamental, la escogencia de candidatos. Todos los que quieran aspirar pueden inscribirse en los próximos días en la sede de Fuerza Ciudadana, en la sede nacional, este es un movimiento que ustedes saben, ha ido creciendo nacionalmente, obviamente es un crecimiento que está medido por las capacidades que hemos tenido ahí creando núcleos en distintas partes del país. Pero la sede nacional queda en la urbanización Riascos, ahí pueden todos los que aspiran a consejo, asamblea, alcaldía de gobernación y también en inglés, inscribirse. No sé si hay habilitados un link en la página, pero también por la página web lo podrán hacer. Eso es lo primero. Los candidatos van a la convención distrital que será la mañana del día 13, perdón, sí, el 13 de abril, en el centro de convenciones del Santa Marotel, o bien los delegados departamentales que irán a la convención departamental en el mismo 13, pero en las horas de la tarde, esos candidatos van con voz, sin voto, porque no tienen que dirigirse como delegados. Pero por ellos han de votar o deben votar los delegados que se escogerán de dos maneras. Uno, de forma directa. Se van a colocar 53 urnas en Santa Marta y se van a colocar por cada municipio una o más urnas. Depende del tamaño. En Ciénaga serán varias, en Fundación, en el Banco, en el Plato, etcétera, etcétera. A más tamaño del municipio, más urnas, dependiendo inclusive de la misma correlación de puestos de votación que haya en esos municipios. Como en Santa Marta hay 53, o 51, excúchame, puestos de votación, habrá 51 urnas. Esas urnas estarán colocadas por varias horas durante el día 6 de abril, que es el día de los, de la escogencia de los delegados. Será una especie de colegio electoral el que irá a la convención. No pueden ir a la convención ciudadanos o militantes que no hayan sido elegidos. Para eso deben haberse previamente candidatizados. El 6 se escogen en el Magdalena y en Santa Marta, pero ellos se escriben antes y para eso van a estar unos puestos de inscripción en esos mismos puestos de votación o en los mismos municipios. De manera que cualquiera puede candidatizarse siempre que no tenga militancia en otro partido o renuncie a esa militancia. Suscribe un formulario de afiliación y procede a inscribirse como candidato. Puede hacer campaña los días venideros y el 6 es la votación por ellos y el 13 la convención. Bueno, eso es síntesis lo que quería por mi parte compartir ahí seguramente lo van a dar las preguntas y para que los miembros dejen la dirección del movimiento y de la campaña tanto al a la alcaldía o a la gobernación puedan expresarse. En este momento para ser francos estamos aquí representando al movimiento a Fuerza Ciudadana no hay condición de por mi parte candidato o ellos promotores de candidatura alguna. A la pregunta estamos recogiendo firmas y les respondemos no. Nosotros decidimos suspender ese proceso no hemos recogido una sola firma hasta este momento porque lanzadas las candidaturas también hubo personas que algunas no son del movimiento y se hacen llamar miembros del movimiento y otras sí son miembros del movimiento y empezaron a reclamar de una participación democrática para escoger candidatos a edil a consejo asamblea o eventualmente a alcaldía pues también dijimos no hay ningún problema si tiene intención de aspirar por Fuerza Ciudadana si es noble y sincero su propósito las puertas están abiertas y en mi caso he puesto a excreción de delegados del distrito y del departamento también mi candidatura aquí las mafias de la política de Santa Marta y del Magdalena los que quieren que Santa Marta vuelva al pasado los que no están contentos con la transformación que en 7 años vino sino que quieren volver al pasado del gobierno de los clanes y de las mafias aquí Santa Marta la gobernaron para militares o para políticos fueron condenados algunos todos lo saben la gobernaron personas ligadas al narcotráfico y la gobernaron personas ligadas a las familias tradicionales que históricamente gobernaron desde la época de la colonia igualmente ha ocurrido en el departamento del Magdalena dos periodos dos periodos de alcance de ciudadanos Carlos que dice Rafael Martínez han sido sometidos a un sistemático proceso de agresión de impudia de calumnia de persecución increíble para lo que se han prestado a algunos fiscales y jueces que ojalá algún día den cuenta también por sus actos a la justicia a los que se han prestado algunos periodistas pagos y fletados para esta estrategia o seguido periodistas personas que tienen algunas páginas que han montado con un único propósito de ligar personalmente del alcalde actual de mi persona y de nuestro movimiento no tienen ninguna ética pero algunos ni siquiera pasaron por una escuela de comunicación y de ligar de esta profesión han convertido la injuria la calumnia la maledicencia en su proyecto de vida pues nosotros lo que siempre diremos frente a esa AMPA a la delincuencia al crimen organizado al concierto para delinquir porque no son otras las presuntas conductas que se vienen configurando en contra nuestra es que dejamos que sea la ciudadanía la que determine el futuro de esta alcaldía y de la gobernación nosotros no nos vamos a zanjar en la pelea con esas mafias y esos clanes ellos tienen mucho poder acumulado desde la época de la colonia desde la época del gobierno del narcotráfico de las mafias y de la época del paramilitarismo ellos acumularon mucho poder tienen mucha capacidad de influencia mucha capacidad de soborno presuntamente nosotros tenemos nuestro nombre nuestra capacidad de trabajo nuestros resultados digan lo que digan tomamos una universidad en la ruina en la crisis más profunda y la transformamos digan lo que digan tomamos esta ciudad de ley 550 que da igual que la universidad y la rescatamos financieramente y empezamos a invertir esos recursos en una amplia agenda de proyectos de inversión que nunca conoció Santa Marta y eso es lo que se han dedicado a perseguir hay personas que obviamente no les gusta que nosotros hablemos con la claridad que hemos hablado hay personas que quieren que sigamos manejando lenguajes eufemísticos como ellos lo manejan pero si ustedes se dan cuenta nosotros siempre le hemos respondido a la justicia y siempre le hemos dado la cara a la comunidad y no será esta actuación distinta a la que siempre hemos tenido pero no vamos a continuar con nuestra campaña hasta pasada la convención si la convención vota negativamente por esta candidatura a la gobernación pues no hay nada que hacer porque pues lo decidió así la ciudadanía si la convención vota negativamente por la candidatura que se anunció en la alcaldía de Santa Marta no hay nada que hacer y nosotros daremos un paso al costado para que lo que les vengan ganas los que les plazcan los que consideren postular su nombre a la alcaldía de la gobernación seguramente apoyada por las maquinarias que van a circular ni detenidores de pesos para comprar conciencias como siempre lo hacen pues e intentar apoderarse la alcaldía para otra vez quebrarla saquearla e intentar apoderarse nuevamente en el departamento para continuar haciendo manteniendo en el mayor nivel de postración y seria en la que se encuentra el departamento de Magdalena cuyos indicadores solo lo aproximan a la Amazonas a Chocó a la Guajira y a Córdoba no son datos dichos por mí son datos del departamento nacional de planeación ¿cierto? entonces nuestras candidaturas van a quedar a discreción de los ciudadanos por eso exhortamos a los ciudadanos del bien a los que creen en el progreso a los que creen en la justicia social en la equidad en la superación de la pobreza a los que creen en la paz en la democracia a los que creen en la sostenibilidad ambiental en los derechos de la naturaleza ¿cierto? a los que creen que un futuro mejor es posible que el cambio que ha vivido Santa Marta ha transformado nuestras vidas para bien en buena vida como la transformó para los niños de jóvenes y padres de familias en la Universidad de Magdalena y que ese cambio puede ser también provechoso puede traer prosperidad puede traer progreso a la Magdalena y puede continuar trayendo progreso a Santa Marta pues que salgan a votar por los delegados que consideren a la convención distinta y escogan sus candidatos en los barrios en las comunas en las antiguas comunas o en la localidad lo propio hagan en el departamento de Magdalena los que creen que esta política puede ser la alternativa para ponerle fin a tantos años de saqueo y desgobierno de los planes políticos tradicionales pero esa es una decisión que vamos a dejar en manos de los magdaleneces y en manos de los sanarios habrá un tribunal de garantías electorales cierto también para dar plenos garantías a los que se quieran inscribir y todos aquellos que consideren que este es un proyecto en el que vale la pena echar a hablar sus sueños sus esperanzas son bienvenidos aquellos que han reclamado mayores niveles de participación bueno este es el momento ahora tienen su gran oportunidad para que se buscan sacando delegados para que escobran buenos candidatos de caras a la convención distrital y departamental señores periodistas señores periodistas muchas gracias eso es centralmente lo que queríamos anunciar y pues quedamos a discreción de ustedes para cualquier pregunta hoy abrimos entonces la ronda de preguntas todos a la vez doctor G. Cero en caso dado que se escoja en caso dado que se escoja dos candidatos diferentes a la gobernación y a la garantía diferente a Carlos G. Cero de 1911 si que va a pasar con fuerza ciudadana nada pues fuerza ciudadana es una fuerza democrática si otras personas distinto a nosotros postulan su nombre en la postulación porque los delegados que asistan a la convención que serán alrededor de 1200 1300 delegados 1238 departamentales que se espera llegan en 1360 distritales si esos delegados mayoritariamente escogen dos personas diferentes a bienvenido señor Carlos G. Cero pues nada es el mandato ciudadano y nosotros pues lógicamente tendremos que salir a hacer campaña por esas dos personas y si ocurre lo contrario pues esperamos que aquellos que sean derrotados que no lo den la mayoría pues salgan a hacer campaña por bienvenido son los que abroques doctor G. Cero para mí buenas tardes Ángel Flores por acá por aquí te parece usted ha dicho que eso es un delegado la pregunta que hizo Jorge usted ha dicho que va a ser escogido ¿cómo va a ser ese sistema? ¿cómo van a escoger? ¿fuerzas ciudadanas por voto directo hay postulación uninominal por ejemplo usted podría si usted vive en Gaira por decir algo entonces allá habrán dos votos de votación ¿cierto? usted se puede inscribir en el puesto de votación más cercano a su casa ¿de acuerdo? y postula su nombre a esa campaña y simplemente el día de la votación pues su nombre va a aparecer en la tarjeta por eso hay una inscripción previa de candidatos para poder tener su nombre ¿sí? y que pueda votar por usted como delegado de esa de esa de ese puesto de votación de ese sector Doctor Calcedo ¿a partir de qué se va a este cambio? Bueno lo expliqué al principio si usted se da cuenta revíselo para que vea usted que es periodista hay una estrategia que no es espontánea de la que hacen parte abogados que inclusive han trabajado con la mafia jefes de clanes familiares y políticos grupos políticos algunos periodistas o se dio periodistas ¿cierto? financiadores es decir todas estas personas se reúnen y hay una estrategia sistemática de acelerar decisiones judiciales o de hacer montajes judiciales en contra Rafael Martínez en contra de Carlos y en contra inclusive de secretarios activos y algunos que ya salieron y que son próximos a fuerza ciudadana se han ensañado de manera incrementa en contra de nuestra aquí no hay garantía para ejercer el derecho fundamental a elegir y ser elegido esto amerita una denuncia no solo regional sino nacional e internacional aquí la democracia fue cortada por mafias esa es la realidad a mí para sacarme de la universidad ya que no pudieron asesinarme lo que hicieron fue privar a un injustamente de la libertad 5 años y después perversa y canallamente los crímenes cometidos por ellos por los mismos jefos que ahora están corruidos porque cambian de nombre pero es la misma estrategia entonces para que quede en la impunidad y de paso endosárselos a un inocente para irnos enlobando y en eso se la pasaron a lo largo de 4 años ¿qué autoridad moral tienen jefes de clanes familiares que han gobernado y que están condenados por paramilitarismo? ¿qué autoridad moral tienen personas que salieron elegidas como congresistas y fueron denunciados porque terminaron corrompiendo al elector comprando prácticamente una circunscripción electoral completa saben de quién me estoy referiendo ¿qué autoridad moral tienen personas que en sus fincas se dicen se cometieron masacres? ¿qué autoridad moral tienen personas que son jefes de clanes familiares que estudiaron investigados por narcotráfico y estaban en la lista Clinton? ¿qué autoridad moral tienen aquellos que quedaron Santa Marta y la sometieron a la ley 550 que no fueron capaces de recuperar las finanzas y que además querían mantener un carrusel eterno de pagos de saqueos que había en la salud por ejemplo y que fueron investigados por la propia fiscalía por estos asuntos ¿qué autoridad moral tienen estas personas para poner el dedo sobre nosotros un dedo acusador cuando no fueron capaces en los tiempos que tuvieron tanta oportunidad de gobernar Santa Marta o el departamento del Magdalena de brindarnos progreso a los amarillos sino de repartir los recursos públicos entre ellos y sus clanes y los políticos que los adoptaban no tienen ninguna autoridad y mucho menos cuando manipulan la justicia o un sector de la misma o la fiscalía o un sector de la misma no tienen ninguna autoridad cuando ponen los organismos de control que han terminado algunos siendo cuotas de estas personas es que por eso la corrupción en Colombia no se acaba porque ¿cómo se va a acabar si ponen a cuidar el queso al ratón? si los propios jefes de los órganos de control son personas que en muchos casos son cuotas políticas hay personas que participan aquí en órganos de control que están investigadas o fueron mencionadas en el cartel de la toga hay personas que fueron congresistas aquí que fueron defendidos por personas vinculadas al cartel de la toga hay un extraditado en Estados Unidos que fue el jefe de de investigaciones de la fiscalía ¿si? de la unidad anticorrupción ¿cierto? y esta persona han mencionado en sus declaraciones a actores políticos ligados ¿cierto? a este territorio yo no quiero convertir el debate electoral simplemente en un acto de defensa permanente de nuestros actos porque nosotros si ustedes refrescan hicimos una campaña a la alcaldía cuando nadie creó en nosotros atacados sistemáticamente dijimos por cada ataque una propuesta y andaba yo por un cartel por cada ataque una propuesta y eso lo queremos hacer vamos a llenar de propuestas Santa Marta y el departamento del Magdalena pero también vamos a hablar claro y vamos a refrescar a la gente la memoria porque es que no tienen nosotros no estamos hablando aquí del que nos persigue el Papa Francisco o Sorteza de Calcuta aquí no estamos hablando de personas impolutas y decentes ¿si? aquí por ejemplo hay un señor que se llena la boca hablando en un cierto medio de comunicación y todo el mundo sabe que apareció de la noche a la mañana dueño de emisoras y enriquecido ¿y dónde salió esa plata? dice las malas lenguas ¿cierto? que fue un dinero a un santo ¿verdad? pero ¿por qué la investigación en su contra no prosperó? es más tiene relación de parentesco con personas que vienen de otro territorio que tienen relación con narcotraficantes entonces aquí los orígenes míos y los de Rafael Martínez son los de personas humildes todo el mundo conoce a mi madre o mi padre y saben quiénes son mis hermanos y ninguno ninguno ha estado metido ni en narcotráfico ni en actividades ilícitas ni en paramilitarismo ni nada ellos han querido a nosotros en lo darnos con las mismas prácticas de ellos nosotros seguramente en la gestión administrativa le hemos cometido equivocaciones pero no bolosas ¿cierto? no de mala fe y nunca metidas de mano peso a peso ahí están los recursos demoradas las obras en algunos casos sí pero es que perdónenme ¿quién puede hablar de demorarse las obras? ¿no le da vergonza a los que hicieron la obra de la calle 30? 30 años se demoró la obra está inconclusa todavía ¿por qué los periodistas y la investigación judicial no hacen nada sobre esto? ¿o cuánto se demoró el mercado público? recientemente se le puso el ascensor ¿sigieron? ¿no? y y el edificio sigue toda esa zona construyendo pero ustedes ven las administraciones anteriores ¿cuántos años duró esa obra inconclusa? y por eso pagaron 12 mil millones de pesos ¿y dónde están las investigaciones? yo recientemente gané un pleito contra el RIT 26 mil millones de pesos le ahorró la ciudad pero nada de eso se dice pero vienen a señalar a nosotros personas que pertenecen a los clanes que se dedicaron a saquear aquí el hospital central corresponde a una obra de un clan familiar que llevó más de 20 años en construcción y ya había personas pensionadas cuando ese hospital le inauguraron un piso es mentira es mentira lo que estoy diciendo hay personas que dicen que las casas de esa familia la hicieron con los ladrillos de esa obra elformísticamente hablando de que de eso ¿cierto? se engordaron algunos pero claro son personas poderosísimas y frente a nosotros que somos dos individuos que lideran un movimiento y tuvimos la fortuna de recibir el espaldo de la ciudadanía pues se han ensayado todos aquellos que creen que somos ave de paso entonces prefieren plegarse a estos sectores que tuvieron el poder desde la época de la colonia sus tataratatarabueños y luego ellos en la época republicana y luego comprando las elecciones desde que hay elección de alcalde del 86 o del 91 con contadas y honrosas excepciones porque también bien tornadas han tenido no se puede decir que todos han sido como los que actualmente están liderando no no es así pero señores nosotros vamos a someter nuestras candidaturas si la gente está cansada de este modelo de cambio pues que lo exprese ¿verdad? que lo exprese escondiendo alegados y luego en la convención distrital o departamental si la gente en el Magdalena aún considera que estas personas son las que deben ostentar la dignidad de este cargo tan importante que es la gobernación o el gobernador o la gobernadora o el alcalde distrital pues eso es una decisión que deben tomar los ciudadanos ahora yo invito a los otros grupos políticos a ver si hacen un acto democrático como este que estamos haciendo nosotros ¿verdad? nosotros no le tenemos miedo a la ciudadanía y si la ciudadanía pues finalmente escoge un camino distinto a nuestros nombres nada eso no sometemos ¿verdad? no nos toca otra ¿quién más quiere? doctor Caicedo buenas tardes bueno usted postuló su nombre y sus aspiraciones a la gobernación del departamento y de la doctora Bermuda Johnson hacia la alcaldía en el supuesto caso de que en esta convención las personas pidan su nombre para la alcaldía ¿usted está ya dispuesto a su estado? es que yo postulé mi nombre a la gobernación mi nombre está postulado a la gobernación no a la alcaldía hay sectores que han querido llevarme e irme arrinconando o sea o hilarnos de la política o en el peor de los casos que yo me concentre en el escenario distrital para ellos poder hacer de las suyas en el escenario departamental seguramente porque han hecho encuestas yo no he salido de alguna de los pueblos no he salido pero en muchos municipios han hecho encuestas y les ganamos o quedamos empatados sin que los conozcan todavía esa es la verdad ustedes los periodistas tienen más acceso a esa información que nosotros y cada vez que ellos ven esas encuestas corren a reunir el tinglado que tienen ¿cierto? y ponen más plata a ver qué decisiones adversas provocan en contra nuestra a eso están dedicados y a buscar comprar jefes políticos hacer grandes parrandones para que la gente venga y se le pide como en las épocas mafiosas ¿verdad? así es más o menos como operan no pues yo la verdad con toda humildad se lo digo pues ya presté un servicio en la ciudad es como en la universidad yo presté un servicio y allá modificaron la norma creyendo que yo iba a regresar y luego con la norma modificada los que no pudieron aspirar son los que reformaron mejor en su tiempo ya ven se dio un tiro en el pie yo no cuando serví a la universidad serví por 15 años 10 como rector y 5 detenidos deteniéndolo a un río de la libertad siempre deteniendo la institución que todavía lleva mi corazón sobre todo por los jóvenes que formamos allí por tantos y miles de egresados en padres de familia que además bien me pagaron ¿cierto? fueron muy agradecidos que eso es una virtud del ser humano ¿no? que a la postre es lo que le queda aún nunca pensé volver ya es un ciclo que creo que en mi vida pues se agotó serví hasta donde me dejaron en el caso del distrito pues me eligieron por un periodo constitucional y defendí el cargo con integridad 4 años de un bandido Horacio Cobar que quiso tumbarme dos veces mandado por los clanes políticos ¿cierto? con unos montajes traídos de los cabellos que le tocó luego recogernos ese señor me pensaba de forma inclementa el personaje este pero nada fíjense que sus actos quedaron impunes porque cometió cualquier cantidad de irregularidades y hasta de ilícitos con los montajes que me hizo y ahí quedó defendimos 4 años esa alcaldía porque es que recibió un mandato popular como estamos defendiendo ahora la alcaldía Rafael Martínez porque es que la gente no votó por Cotes o Díaz Granados o hubo otros clanes la gente votó fue por Rafael Martínez por casi con alrededor de 97 mil votos entonces eso se respeta nosotros lo que estamos haciendo valer es el derecho constitucional en una democracia que tiene la gente a elegir ¿cierto? y elegido a ser elegido y no pueden sacarlo del cargo simplemente por un capricho de jefes de clanes políticos porque no le somos funcionales a sus intereses porque pues nosotros no les comemos un cuento es que nosotros no nacimos al lado de ellos ni vivimos por ellos ni somos sus siervos ni sus esclavos ni nada ni sus sirvientes nosotros le servimos y somos sirvientes entre domina del pueblo samario de la ciudadanía que además nos paga los salarios y las prestaciones cuando hemos sido servidores pero hay algunos aquí que se creen reyesuelos administrando el departamento o estando en los cargos de congresistas esos son cargos públicos temporales yo presenté mi nombre como alcalde y presté un servicio y ya considero que fue el tiempo y cuando pude cuando fui requerido por el distrito o para dirigir los juegos bolivariano cuando se me pidió una opinión como es alcalde siempre estoy ahí con mucho respeto digan lo que digan ahí les consta y eso ha permitido que la ciudad siga avanzando pero un grupo de ciudadanos me planteó la posibilidad que sirviera el departamento y yo hice un balance y consideré que aunque hayamos lanzado un proyecto nacional que empezamos a cultivarlo pues definitivamente para defender nuestra formación de Santa Marta y para además llevar la esperanza a esos ciudadanos que están mamados y aburridos de lo mismo año tras año gobierno tras gobierno pues decidimos presentar nuestro nombre a consideración de la gobernación del departamento del Magdalena este es un departamento atrasadísimo pero tiene esperanza si el pueblo decide cambiar si el pueblo decide votar por los mismos no hay nada que hacer pero si el pueblo decide cambiar decide darle a estas personas una lección de vida y es que ya basta pues seguramente empezará un proceso de cambio a eso puesto mi nombre a consideración y uno para otro cargo está en este momento pues postulado el mismo pues vamos a ver si nos prestan el concurso las autoridades a nosotros que la verdad nosotros pagamos los impuestos también y para nosotros debe haber Estado también y para nosotros debe haber justicia y para nosotros debe haber órganos de control dándonos garantías no solo para ¿cierto? colocarlos como una espada de amor que la encontra nuestra eso es entonces esperaríamos Patricia que nos den las garantías que aquí las urnas que ubiquemos pues sean cuidadas por la fuerza pública ese proceso cuando estamos acudiendo a la registraduría ¿por qué no acudimos? por una sencilla razón porque nosotros no somos un partido somos un grupo significativo de ciudadanos como partido nosotros pues no tenemos las prerrogativas que tienen los partidos dan avales nosotros les toca recoger firmes ¿cierto? ellos por ejemplo pueden pedir a la registraduría que organice una consulta interna porque esto en la práctica es una especie de consulta interna ¿cierto? pero nosotros no tenemos esa prerrogativa entonces nos toca valernos de nuestras capacidades poner las urnas ahí y que sea la comunidad que nos cuide y la fuerza pública porque vamos a pedirles pues que nos cuiden que esas urnas sean protegidas para que el derecho de la gente porque hay un principio constitucional y el de la participación ciudadana y el de la participación democrática y el de la participación política es un derecho fundamental para los partidos y los grupos significativos no solo para los partidos aunque la registraduría no sea la que organiza esto nos toque a nosotros organizarlo pues sí nos deben dar garantías en la protección y en la seguridad y también en los municipios del departamento del Magdaleno y cuando empecemos a viajar pues sí dado el caso en la convención ganamos o nuestro nombre sale respaldado pues para salir a los pueblos necesitamos estar en condiciones mínimas de seguridad pero quisiera que nos dijera a quién se refiere qué nombre de a quién está señalando bueno esta es una periodista rigurosa y usted lleva años aquí aunque viene de otro departamento entiendo usted lleva muchos años en el Magdaleno usted sabe cómo esto funciona acá yo he enunciado y denunciado lo que he denunciado lo he hecho directamente le voy a poner un ejemplo yo creo que es una denuncia directamente contra Salustiano Fortis directamente lo hizo y contra el juez ¿cómo se llama el señor? Vila Farrello el señor Vila Farrello también lo denuncia en ambos casos penalmente ¿cierto? por prevaricato por acción están denunciados denuncié al director seccional de la fiscalía Vicente Guzmán está denunciado ¿dónde están las investigaciones? ¿usted los periodistas van a ayudar a saber el paradero? porque las investigaciones muestran pues Vila o o el señor este Fortis o el señor Vicente Guzmán si se han encargado ¿verdad? entonces lo hemos denunciado yo denuncié directamente al jefe de uno de los planes familiares aquí ¿cierto? ahora recientemente denuncié a otro señor que fue congresista y que de manera desvergonzada se pone a señalarnos a nosotros manipulando la información toma contratos que hemos ejecutado contratos que jamás ejecutaron el gobierno de su primo por una sencilla razón porque la plata la desaparecía y lo denuncié está denunciado señor Eduardo lo ha denunciado ¿cierto? y toma la relación de contratos y la relación de adicionales ¿y por qué no pregunta todos los recursos adicionales por ejemplo en el colector Bastilla Marcarine o las adicionales que hubo en distintos proyectos donde ellos han manejado la administración en el distrito o en Corpamá pero resulta que hay 100 lícitos es que los adicionales son lícitos en un contrato después que estén justificados con mayores cantidades de obra pero resulta que lo coloca y se atreven a colocarnos en epítetos y calificativos personas que como estas que le muestren a Magdalena cuántas leyes se hicieron gracias a su paso por el congreso lo que hicieron fue lucrarse de los recursos públicos como servidores y de la capacidad de influencia porque a ver el señor de Granado muestra el cúmulo de leyes que hizo para el Magdalena que muestra el señor Juan Pablo de Granado su resultado salió con 27% de favorabilidad con todo el desprestigio que el clan de Granado y Cote ha promovido contra Mía y de Rafael Martínez yo salí con el 84% de favorabilidad y Rafael se ha permanecido en el 83-84 como uno de los mejores alcaldes de Colombia yo no tengo la posibilidad de que me prenden como viceministro porque no me pretenezco ni una rosquita de esta de las que ya me han hecho parte ¿cierto? todo el mundo sabe aquí que tuvieron el manejo de la salud por décadas o es mentira y es mentira que el hospital central duró 20 años para inaugurarse y porque hay no una investigación de la trazo es mentira que entregaron el mercado público periodos atrás y entre el señor Chico Zúñiga que fue condenado por paramilitarismo esposo de la gobernadora y el señor Juan Pablo de Granado ordenaron el pago a la concesión de mercado público por cerca de los centímetros de millones de pesos o inclusive autorizaron una conciliación por unos estudios y diseños en el caso de Barranquilla ¿cierto? para unos obras de vidas que nunca se hicieron en el caso de Santa Marta y que ahora eso tiene un pleito y están reclamando miles de millones de pesos ¿eso es mentira? ¿es mentira? ¿es mentira que la vida y la prosperidad la encogieron y la plata desapareció? ¿y no hay un debate ni una investigación sobre eso? usted me dice que es un señalamiento delicado ¿es que delicado es querida Paola es que no investiguen Colombia estos hechos? ¿es mentira que la plata del parque Taicú se perdió y no pasó nada de nuevo investigación ¿es mentira que el estadio y todo el escenario deportivo se deterioraron y ahí hay una conducta que se llama omisión y no pasó nada ¿es mentira ¿es eso? ¿es mentira que había un carrusel en la salud o en las famosas entidades en liquidación usted le consta Paola usted me hizo una entrevista y yo prometí que en un año liquidaba todas las 14 o 16 entidades y esas entidades llevaban 15 y 20 años y ahí drenaban plata y la liquide en un año y le anunciaba a los medios estaba en el tiempo en ese tiempo que íbamos a acabar con una concesión RT yo hubiera podido sacarle sacarle partido a esa concesión y a todas las concesiones como todos los alcaldes me sacaban porque hacían ofertas indeídas que yo personalmente nunca acepté y denuncié desde un principio que era una multinacional de corrupción y NASA RT y Metro Agro y fui yo el que lideró el movimiento para sacarlas de la ciudad y decían que era que íbamos a poner a otros para que se lucran ahí está quién cobra los impuestos en el distrito el distrito y quién está manejando hoy el alumbrado la empresa pública que creamos y el agua también dijeron que era que habíamos sacado esto para quedarnos con el negocio nosotros que ahí está lo está manejando ahora es una empresa pública nosotros hemos fortalecido el estado ellos acabaron con el estado ellos lo privatizaron y cada vez que hacen un negocio privado seguramente hay alguien que recibe coimas en cajada no sé a ese quién eso sí lo tiene que investigar un órgano de control lo que pasa es que yo no tengo las cuotas de los órganos de control quiénes son los jefes de los órganos de control en muchos casos han sido las propias cuotas de ellos yo no soy el que está investigado o fue investigado y apareció una lista en la lista Clinton por narcotráfico en Estados Unidos aquí sabemos quiénes son ahora que yo estoy diciendo esto esto no es nada nuevo lo único nuevo es que lo diga yo porque he sido una persona respetuosa ¿cierto? defendiendo lo que hemos hecho nosotros y hablando ofremísticamente siempre de las élites de los que saquearon y tal pero por lo general nunca con nombre propio pero pues ellos se han dedicado en sus redes y ellos directamente se han dedicado a injuriarnos a cañarnos y a perseguirnos ellos aquí usted dice que hay unos pseudo periodistas sí porque pasaron por una facultad de comunicación como usted le pasó no lo pasaron recibieron una tarjeta profesional tampoco hicieron algún curso de ¿cómo se llama? de migración o de homologación como le hicieron varios periodistas no simplemente alguien les dio una plata y monta en una red social no un medio de comunicación un pasquín para injuriar y calumniar a los demás eso es lo que hacen algunas personas yo por ejemplo nombré en mi gabinete personas que no conocía que me las recomendaron increíblemente algunos después que los pasé siendo o sea una persona que no tenía mérito profesional ninguno simplemente me la recomendaron y hombre para ayudarla y me puso de secretario general alguno alguna persona en el CET y después de secretario general del alcalde sin mayor gestión año y pico luego salen a dedicarse a calumniar y injuriar y así otras personas que estuvieron en mi gabinete y que simplemente hasta me escribían por redes sociales o por correo recibían su perfil me parecía una persona aparentemente idónea y le daba un espacio para que trabajara y se desempeñara o sea porque nosotros no estábamos repartiendo cuotas en los clanes familiares y a qué se dedicaron después a punto o sea no les da ni vergüenza a injuriar y a calumniar y ni siquiera le respondemos he tenido a lo largo de varios años un señor yo lo denuncié al señor Cipriano López que lo que pasa es que le doy publicidad a este señor aquí cuando lo menciono jamás procuro mencionar su nombre propio pero cuando usted me está trayendo a colación que estoy haciendo acusaciones delicadas no yo a él lo he denunciado penalmente en varias oportunidades por tanta mentira por tanta maledicencia por tanta injuria por tanta calumnia pero a este señor por ejemplo a él deberían escurcarlo muy bien él apareció dueño de varias emisoras acá de la noche a la mañana ¿cómo hizo ese capital? ustedes los que están en el medio periodístico saben hay personas que dicen que esto es es un capital de dudosa procedencia no me costa eso no tiene que determinar las autoridades ¿cierto? pero a mí lo que sí me costa es la mentira la injuria la persecución que ha hecho de un medio de comunicación que ha puesto el servicio para destrozar mi reputación y la del alcalde y siempre he plegado a gobiernos parapolíticos y siempre he plegado a gobiernos cuestionados siempre 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 ese señor eso no es mentira siempre ha estado plegado a los de la gobernación y este señor fíjense que era entre otros fue un enemigo del alcalde que yo reemplacé y ahora son un inmune y ese clan familiar todo el que quiera injuriarme y todo el que quiera mentir en contra nuestra y maltratar nuestra reputación nosotros tenemos familia tenemos un apellido construido erradamente lo hace sin ningún tipo de recato entonces yo lo denuncia penalmente ¿qué pasa con las investigaciones en su contra? pues yo esperaría que algún día prosperara ¿verdad? entonces no estoy paulada usted me dice haciendo acusaciones no yo denuncié también el señor Alvaro Cotes que me sacó una pistola en Minca y construyó con sus influencias en sectores pues de la seguridad y judiciales un cuadro modificando la realidad como si el que me hubiera preferido amenaza fuese yo los que me conocen hace años saben que jamás andaba armado pero ustedes si saben que ese señor si andaba armado y anda con un grupo de personas fuertemente armados entonces sin embargo la investigación que pasó nunca prosperó claro que tenemos por nuestra vida porque estamos ante personas que impidían aquí hay páginas que se dedican es al desprestigio de la maldicencia haciendo caricaturas produciendo panfletos hay investigaciones frente a ellos ¿por qué la fiscalía no hace nada? ¿por qué no nos da garantías? nosotros además estamos administrando en el distrito de Santa Marta no somos simplemente un grupo de oposición hemos sido autoridad en Santa Marta y hemos sido autoridad ¿sabe qué autoridad? la que recuperó la seguridad ahora vienen personas en el escenario del distrito hablando de seguridad llenándose la boca cuando no tienen ni la más absoluta idea ustedes los periodistas les consta aquí cuando los paramilitares pararon esta ciudad seguramente con el beneplácito de sectores políticos que eran sus aliados y pararon la ciudad me tocó convocar al presidente de la república Santos y al ministro de defensa y al director de la policía y fueron meses de trabajo en materia de seguridad y logramos la metropolitana y los indicadores de seguridad de Santa Marta nunca fueron nunca mejoraron tanto como nuestro gobierno y a ustedes les costa ¿verdad? porque nosotros enfrentamos al crimen sin ningún tipo de consideración pagamos la recompensa y le damos conjuntamente con otras autoridades el plan Troya-Taijono para enfrentar el flagelo de la inseguridad entonces estoy diciendo algo delicado pues si es que la verdad es que el señor Juan Pablo desgranado de nuestra ciudad en una situación de inseguridad terrible que estaba en el ranking de las 50 más violentas del mundo me lo invento yo o estaba en un ranking mundial o estaba quebrada en ley 550 me lo invento yo o era verdad aquí había un parque se invirtía en un parque o se invirtía en escenarios deportivos o se pavimentaban vías aquí el señor desgranado de famosos más por destruir el puente de la araña que por otra cosa y por la famosa quebrada de la lata ¿con qué autoridad me viene a atacar esta persona que es un sinvergüenza porque no tiene vergüenza si es que fue un pésimo administrador público y ellos que han tenido tanto tiempo tanto poder ¿qué? ¿qué bien le produjeron a la ciudad? los ricos de Santa Marta los empresarios de Santa Marta les ha ido mejor en el periodo de dos gobiernos alternativos como nosotros que en el gobierno de sus propios familiares o parientes o personas de su propia clase social ¿por qué? porque nosotros además no estábamos esquilmando ni llenando los recursos públicos ni extorsionando las concesiones ese no fue nuestro objetivo ¿cierto? aquí hay personas que tuvieron participación no solo en el negocio de las concesiones sino además que quedaron con participación en algunas concesiones entonces usted me preguntaba por nombres ¿cierto? pero ahí le estoy dando lo que pasa es que no queremos como ellos sí lo han querido hacer convertir esta campaña en una campaña de agresiones verbales en lo personal nosotros nos ha indignado tanto que hasta las lágrimas esto nos saca porque nos sentimos impotentes ¿cómo puede ser que aquí la justicia no opere bajo el imperio del derecho sino que se hayan ensañado de esa manera ¿cuántas veces han encudido usted al Galacia? a ver qué diligencia tiene Caicedo Rafael Martínez ¿cuántas del señor Juan Pablo de Granado del señor Chico Zunia o del señor de la señora Rosa Cote o del señor Reño Cote y no administraron cuatro años asumamos que actuaron de buena fe pero tuvieron que tener uno que otro error ¿verdad? entonces tuvieron que tener alguna que otra investigación es decir lo lógico es que acudieran a algún organismo a rendir pero en lo absoluto desaparecen por la demanda las investigaciones de su contra ¿cómo puede ser que en el curso de año y medio desde que anuncié mi candidatura a la presidencia precisamente el día que iba a entregar dos millones de firmas me detenga y en ese tiempo me hayan triplicado las investigaciones yo salí con tres, cuatro investigaciones que eran el resultado de las que trasladó el señor Horacio Escobar a la fiscalía seis, siete porque me aperturó once y todas se les cayeron pero quedaron firmes ellos siete investigaciones hacia la fiscalía por el señor Horacio Escobar y por arte de magia desde que yo señor Vicente Guzmán terminé sesenta y dos investigaciones ¿para qué lo hacen? para sacarme del camino ¿cierto? y usted lo ve y hoy me mandaron una cosa que tengo que presentarme en no sé qué entidad para que me toquen huellas y todo circulando cartas por ahí ¿para qué? para crear un ambiente subyudice todo el tiempo en contra nuestra ¿y a qué buscan? ¿qué buscan con esto? que la gente del pueblo de la comunidad sienta que nosotros somos candidatos ¿cierto? que estamos cuestionados que en cualquier momento que en cualquier momento nos sacan del camino entonces ¿para qué votar por nosotros? le hemos dicho a ellos a esos clanes políticos ¿por qué nos juegan limpio? ¿por qué no vamos a debates públicos ellos y nosotros en los pueblos de Santa Marta para debatir nuestro modelo de gestionar la economía el medio ambiente el estado lo social lo ambiental y que la gente escoja entre dos modelos pero ¿saben qué quieren hacer? que la gente escoja solo única y exclusivamente en torno al modelo de ellos porque lo sacan del camino a nosotros por la vía no democrática no honesta y transparente que es la de el debate público y que sea el electorado el que decía sino a través de acciones judiciales montadas atropelladas sin fundamento ninguno nosotros podemos mirar con transparencia a nuestra comunidad y de frente porque si demoran en algunas horas pero ahí está la plata el estadio con algunas cuantas demoran pero oiga y ellos no demoraron décadas en hacer un estadio jamás lo hicieron ahí están 18 mil millones de pesos en cuenta que no se le han pagado al constructor del estadio que le falta un 1% pero por ese 1% no se le paga el 18 mil millones que es el restante de su liquidación la 22 se demoró por un contratista indescrupuloso pero ahí está ya se les olvidó ya están ustedes circulando los centros de salud ya están en uso pero nosotros estamos pagando a Guao gracias al montaje de ellos como dentro de poco estará lista la biblioteca que ya está terminada la primera fase ¿cuándo había una biblioteca aquí? ¿cuándo habían esos parques aquí? ¿cuándo habían esas vías aquí? ¿cuándo habían estado esos escenarios deportivos aquí? ¿cuándo habían ese mercado aquí? ¿cuándo habían esas finanzas aquí o esa seguridad que mejoraban? el aeropuerto mismo son tan conchudos que luego querían adjudicarse la gestión dos años y medio me costó a mí estar detrás de la ministra Cecilia Álvarez o de Santiago Castro de la concesión para la modificación del diseño y luego cuando se hacen las cosas quieren salir a poner pecho ¿no? no les dan ni nada de verdad cuando ellos tuvieron la administración que muestren qué gran proyecto trajeron a Santa Marta o qué gran proyecto han traído a Magdalena ahí es donde están las diferencias ¿verdad? y nosotros lo que le pedimos es al Estado central y a los órganos de control y a la opinión a los medios de comunicación y a la opinión pública es garantías y no dejarnos engañados por eso Paola hemos decidido que esto lo decida la gente sea la comunidad si la comunidad quiere que en efecto nosotros vayamos de candidato iremos si la comunidad pues ya se cansó de respaldarnos pues nada nosotros nos hacemos a un costado y finalmente pues que la comunidad después que haya tomado esa decisión y si su decisión es quítense ustedes el camino pues después acepten lo que les venga porque después la gente elige ¿cierto? y al poco día está quejándose ¿y de qué se quejan? hay mucha gente que se queja de los pueblos pero no han votado siempre por ellos una vez han regalado el voto no se lo han vendido entonces a esto estamos o sea no estoy haciendo injurias ni calumnias he colocado en cada caso denuncias pregunta revisando doctor ¿se han postulado otros nombres a la gobernación y a la calle distinto a la ciudad de Irma ¿qué pasa señor? no ahora no lo conocemos hemos escuchado que algunas personas quieren lanzarse como han visto como la la puerta abierta y también han tenido oportunidades pero pues empezamos si tienen ese interés y si son verdaderamente miembros de fuerza ciudadana pues hagan lo que hace una persona miembro del movimiento y es expresar sus aspiraciones en el seno del movimiento si no se expresa en el seno del movimiento si no se somete a consideración la aspiración en el seno del movimiento sino por fuera uno diría que o no son miembros del movimiento o están siendo de quinta columna ¿cierto? o sea el propósito es ver como desde afuera yo le echo o hago cuestionamiento al movimiento y no participo yo he escuchado en los últimos días en algunos medios personas que hacen referencia a que para las escogencias de candidatos debe observarse criterios democráticos y tal bueno por eso estamos haciendo esta convención tanto distrital como departamental y yo esperaría que todo que tenga una aspiración la debata en el seno de Fuerza Ciudadana así haya llegado hace unos cuantos meses Fuerza Ciudadana realmente la fundamos en el año 2006 ¿no? en 2006 hicimos la primera convención en el centro de convenciones ya hace bastante tiempo y lanzamos los primeros candidatos nuestros como no teníamos personería los primeros candidatos fueron inclusive en un partido que fue el Polo ¿cierto? Fuerza Ciudadana como no tiene personería hace acuerdos con distintos sectores políticos ¿cierto? que nos dan el aval o porque nacionalmente hay una simpatía o tenemos una relación de amistad pero seguimos siendo el mismo grupo ¿cierto? a lo largo del tiempo y hemos ido creciendo afortunadamente han llegado personas algunas han llegado han permanecido mucho tiempo otras apenas llevamos unos pocos días con nosotros pero nosotros le abrimos las puertas así como en su tiempo se abrió la administración distrital a nuevas cargas a nuevas personas a nuevos liderazgos así lo hemos hecho también en el movimiento lo hacemos conscientes de que esto es para promover un nuevo liderazgo ¿cierto? para que la gente crezca y se proyecte pero para que ayude a fortalecer también el movimiento porque de lo contrario estaríamos haciendo lo mismo que hacen los grupos tradicionales ¿no? y es imponer nuestro criterio de candidatura y demás por encima del colectivo por eso nosotros estamos sometiendo a consideración del colectivo estas aspiraciones y mucho más con este nivel sistemático de ataques que sea la comunidad la que decida si va a acompañarnos en esta lucha que son una lucha intensa de varios meses muy perigual buenas tardes doctor Caicedo dicen los expertos que con el plazo temporal de la tarde Martínez debe ser el partido de una terna que envíe por esa ciudad antecedente de la república esa terna ya fue solicitada por enviada y el caso tal que haya sido enviada a la presión de una experta y si existe una posibilidad doctor Caicedo que el presidente de una persona que no sea de una terna que no es para asegurar bueno como tal vez es claro diré que el presidente de la república nombrado de la terna que el Guillermo de Miento y nosotros pues obviamente eso hicimos ya la terna se envió casualmente la radicaron oficialmente ayer se terminó de radicar ante una de las dependencias y de viernes también o sea que se ha notificado debidamente al presidente de la república y a los funcionarios del acto de gobierno que toman la decisión en esta materia aunque hay un un encargo porque el alcalde salió al uso de sus vacaciones un derecho legal de ejercerlo pues y en efecto lo ejerció cuando se termine ese periodo de vacaciones se esperaría que se surta el encargo por parte del señor presidente de la república la bancada de oposición más de 20 congresistas de los principales congresistas de oposición también enviaron una comunicación al señor procurador al señor presidente de la república y al fiscal general al fiscal pidiéndole que nuestros casos sean trasladados de Santa Marta a Bogotá porque aquí se siente que no hay garantías en segundo lugar al procurador para que haya vigilancia de todo este proceso tanto de nuestro derecho a ejercer la participación política es un derecho constitucional un derecho fundamental como precisamente a que el presidente de la república surta en debida forma con apego estricto a la constitución y la ley porque seguramente el presidente lo hará el correspondiente encargo bien sabemos que no faltarán los que intrigan en la corte ¿cierto? de aquí del Magdalena porque se hicieron todas estas Jugarreta tiene un objetivo ¿no? ver cómo mueve un encargo de una persona de bolsillo como cuando lo hicieron la otra vez un personaje de la politiquería local aliado con un alto funcionario del estado ya tenían preparada un encargo de una persona que no tenía nada que ver con fuerza ciudadana ni fue remitida en la terna esta persona pues son de esos conspiradores profesionales ¿cierto? que se dedican a ver cómo tumban gobiernos cuando no son capaces de ganar en las elecciones eso es lo que han hecho toda la vida pero nosotros le salimos al paso en ese tiempo y hubo un encargo temporal hasta cuando llegó el alcalde nuevamente a su cargo fue restablecido o restablecido en su cargo es lo que esperamos que entre tanto se surte la operación y los recursos de ley para que en efecto nuestro alcalde y el alcalde por el que votamos los amaros regrese a su cargo y no sea sacado del escenario de gobierno por caprichos políticos instrumentalizados por la vía judicial pues haya un encargo en la terna que Fuerza Ciudadana ha remitido debidamente al presidente de la república y a la ministra del interior e igualmente a otros funcionarios del nivel central entonces eso ya se surtió pues sí que está actualmente encargado que es el doctor Raúl Fotorné el secretario el gerente del CEP el reglamento Rubio y la doctora Ingrid Padilla aquí a mi mi derecha pero no por estar mi derecha de derecha de derecha de derecha Gracias por ver el video.